¡Buenas noches! En la descripción el El directo y en una tarjetita para que Ahora si que no haya excusas Ahí quiero verlos por favor No sean mala onda Vayan un ratito Apoyen al directo, apoyen al señor Eshi Y pues para que no la pasemos chido ¿No? Esperando Patafón 2 Remaster también Eso no tiene nada que ver pero bueno ¡Nos vemos! No, pinche mantic de mamas No, pinche rolotas Si, no Si, no